Maurice Duberget nació el 5 de junio de 1917. Sus libros son uno de los referentes clásicos de las ciencias políticas en todo el mundo occidental en el siglo XX. Fue uno de los politólogos más importantes. Los marcos de la política son los diferentes grupos sociales que existen, elementos de la vida colectiva, lo que permite relacionar los fenómenos políticos con otros y su análisis depende de la sociología general. Y estos marcos de la política pueden ser divididos en dos grandes categorías, los que son los marcos físicos y los marcos sociales. El término físico se aplica las creencias, instituciones, culturas, entre otros. Y el término social se aplica a los elementos que han sido creados por el hombre, como a los elementos más cercanos a la naturaleza, como los demográficos o los geográficos. Los marcos físicos, según Duberget son percibidos por el hombre. La acción del hombre sobre la tierra, cultivos, plantaciones y comunicaciones han tenido como consecuencia que la geografía sea tanto social como física, por sus ideas, creencias y tradiciones sociales. No solo en su aspecto material, bruto, original, sino las comunidades humanas se encuentran en general localizadas en un territorio. Estas se caracterizan por tener diversos elementos, como el número, la densidad, la distribución, entre otros. Los conflictos sobre fronteras, materias primas y vías de comunicación por la presión de una población excesiva muestran la importancia de los marcos demográficos. Y las teorías que explican las guerras y las revoluciones ilustran la importancia política de los marcos geográficos, conservadores, liberales, fascistas o marxistas, clima y recursos naturales y sociales tanto como físicos. Los factores geográficos son sociológicos tanto como geográficos. Ninguno de estos dudas que la política dependa así de la geografía. Estos se ligan sobre todo en lo que toca a las especies vegetales. Fueron formuladas a propósito del clima. Es el modo general de la vida lo que se haya vinculado al clima. Más que un aspecto particular de esta circunstancia. No siendo las formas políticas, en algunos casos concretos se observa la influencia del clima sobre la política. Comenzando Aristóteles y llegando hasta Montesquieu. Las primeras teorías sobre las relaciones entre geografía y política. El clima. Que dependen del clima y del suelo. Existen climas que prohíben casi todo el desarrollo social y político. Y otros que lo hacen difícil como los climas cálidos, desérticos y húmedos. Como los climas de frío excesivo y los de altitudes altas. A medida que aumenta el crecimiento industrial. Los recursos minerales cada vez llegan a ser más importantes. Los recursos vegetales y animales también son esenciales en las sociedades subdesarrolladas. Como la alimentación, la vestimenta, el alojamiento, entre otros. Necesario en la vida física de los hombres. Se entiende por recursos naturales el medio. Recursos naturales. La riqueza en recursos naturales parece ser una fuente de poder. Lo cual tiende a minorar la energía. Favorece la libertad de los ciudadanos. Fenómeno geográfico. Se convierte así. De la política de las otras naciones. Especialmente de las naciones industriales. En uno de los elementos de su política. E indirectamente. La existencia de materias primas en el territorio de una nación. Y la independencia frente al extranjero. Conducen a la esclavitud. Y que la pobreza en recursos naturales. Montesquieu pensaba que la fertilidad de las tierras y la abundancia de los bienes. A emblandecer el coraje y esto conduce a la estancación y la decadencia. Y un medio de desarrollo social y político. Cada vez más los geógrafos piensan que el estudio del espacio es una de las ramas esenciales de su ciencia. La segunda es la orientación interior de las sociedades delimitadas entre sí y los contactos resultantes de ello. Y la tercera es la situación de estas sociedades marcos demográficos. De la dimensión de sus poblaciones. Es decir, del número de sus miembros. Y de los fenómenos políticos que se desarrollan. La micropolítica es la política en el marco de las pequeñas comunidades. En las relaciones sociales que se entrelazan en ellos. La diferencia de las dimensiones entre las comunidades produce una diferencia de naturaleza. Y la población define la densidad demográfica. Las relaciones entre la dimensión del territorio. La dimensión de las comunidades dependen esencialmente. Mientras que la macropolítica es la que se desarrolla en grandes comunidades. Poniendo en funcionamiento organizaciones complejas y estructuradas. La dimensión de la población y la del territorio. La presión demográfica se define por una relación entre El combate político es tanto colectivo como individual. Mientras que en las grandes comunidades por el contrario. En las pequeñas comunidades la política se desarrolla de forma individual. Existe presión demográfica cuando la población es demasiado numerosa. En relación con el territorio. La situación actual de la gran mayoría de los países subdesarrollados. Y de las consecuencias políticas que esta comporta. Es uno de los ejemplos más curiosos de presión demográfica. La composición de la población por edad y sexo. La influencia del sexo parece más clara que la de la edad. Y los jóvenes menos conservadores que los adultos. Es más clara que la influencia de las diferencias de la distribución por edad. Una cierta influencia política. Las diferencias de la distribución de los sexos poseen probablemente. Las mujeres por lo general somos más conservadoras que los hombres. En los comportamientos políticos aunque sin llegar a ser tan grandes. Y su distribución geográfica desempeña un papel importante en la vida política. Por nivel sociocultural o categorías étnicas. Marcos sociales. A los marcos físicos, geográficos y demográficos. Como una máquina que dé un procedimiento de relaciones colectivas. Las técnicas, las instituciones y las culturas. Los marcos sociales se clasifican en tres grandes categorías. O el humanismo occidental. O incluso de una doctrina de una cultura marxista. Como una sociedad por acciones o de régimen matrimonial. Lo mismo se trata de técnicas materiales. Si no a la creación humana. A aquellos que no se deben a la naturaleza. Se denomina marco social político por oposición. Las técnicas son los medios que se crea el hombre para actuar. De las relaciones sociales. Como por ejemplo el estatuto familiar. Generalmente extendido en la comunidad considerada. Y representaciones colectivas. Y las culturas son las ideologías, creencias, régimen de bienes y de propiedad. La constitución política, entre otras. Las instituciones son los procedimientos de organización estable. Sobre las cosas. Como por ejemplo los útiles, las máquinas, entre otras. La revolución técnica ha producido una revolución económica. Esta revolución económica ha originado a su vez una revolución cultural. Que consiste en la elevación del nivel de consumo y producción. El progreso técnico tiende a poner fin al fenómeno esencial. Las naciones pobres son aquellas en las que la producción reposa todavía en técnicas primitivas. En las que la producción descansa esencialmente en la ciencia y las máquinas. Las naciones ricas son las naciones industriales. En diferencia de desarrollo técnico. La distinción entre naciones ricas y naciones pobres se funda esencialmente. Que ha caracterizado hasta ahora a todas las sociedades humanas. La penuria. La agricultura está en ella y es una agricultura tradicional. Como el nivel de desarrollo. Su acción. Elemento estructural y un elemento de creencia de representaciones colectivas. El elemento estructural. Esta se define por dos elementos. Noción de institución. Es decir, el desarrollo rápido aumenta las tensiones, mientras que el lento las disminuye. Se ejerce por otra parte en sentido contrario. El ritmo de desarrollo es probablemente tan importante. El progreso técnico no suprime las desigualdades sociales, pero sí debilita su alcance. El crecimiento del poder político. El desarrollo de la comprensión entre los hombres y el progreso técnico produce el debilitamiento de los antagonismos. Las instituciones son una especie de modelos de relaciones humanas. Se distinguen así de las relaciones trabadas fuera de todo modelo institucional. Por ejemplo, Dupont es esposo, padre de familia, secretario de un club de rugby. Todo hombre se haya situado en diferentes posiciones sociales. El estatus. Que son ocasionales, efímeras e inestables. A causa de ellos caracteres de estabilidad, duración y cohesión. Sobre las que se calcan relaciones concretas que adquieren. Y cada una de estas posiciones ofrece la posibilidad de relaciones sociales. El rol. A cada estatus corresponde un cierto número de comportamientos que se esperan de su titular. Al mismo tiempo que se espera un cierto número de atributos. Se denomina rol a los atributos que resultan del estatus. También de la personalidad a la cual ayudan a reforzarse y formarse. Instituciones. No obstante, el rol y el estatus forman parte. En precisar el punto de inserción entre la sociedad y el individuo. El interés de la noción de rol radica. Y a los comportamientos que los otros miembros de la sociedad esperan de su titular. Instituciones de hechos e instituciones conscientes. Conscientes a los que los miembros del grupo. Es decir que se sufre su acción automáticamente. En cierta medida a las instituciones conscientes. Son obligatorias. Mientras que las instituciones de hechos son determinantes. Deben conformar su acción. Por prescripciones que definen reglas de conducta. Estas instituciones están constituidas en efecto. Marx señala la importancia de la conciencia de clases. Porque son aquellas que el poder reconoce y establece. El derecho es así uno de los instrumentos fundamentales de la acción del poder político. Las instituciones políticas son muy importantes en la sociología política. Instituciones jurídicas. En lo que respecta a la institución de las clases sociales. Las instituciones políticas son aquellas que se refieren al poder. A su organización, a su devolución y a sus ejercicios de legitimidad, etc. Los regímenes políticos se refieren a los marcos institucionales. Esta distingue cuatro tipos de estado. Y el cuarto, el estado socialista. Tercero, estado burgués. Segundo, el estado feudal. La primera es el estado esclavista de la antigüedad. La teoría marxista. Directos dentro de los que se desenvuelve la vida política. Cada uno de estos cuatro estados corresponde a un modo de propiedad. Señorías o monarquías. Régimen soviético y democracias populares en el estado socialista. La democracia pluralista corresponde a un grado elevado de industrialización. Las culturas. Con una fórmula brutal, una verdad fundamental. Afirmar que los pueblos libres son pueblos ricos. Expresa de regímenes políticos actuales. Como el régimen pluralista y el régimen unitario. Corresponde de manera general a la oposición entre dos grandes categorías. Las tesis marxistas. Definidas por la propiedad capitalista y socialista. La oposición entre las dos grandes estructuras económicas. Las tesis marxistas sobreestivan la influencia de los regímenes políticos. Democracias occidentales o fascismos en el estado burgués. Centralizadas en el estado feudal. O república en el estado esclavista. Como el despotismo oriental. La tiranía. Y cada una se divide en diferentes formas de estado. Es decir, en regímenes políticos. Y a un sistema de producción diferentes. El término cultura es opuesto a técnicas e instituciones. Designa. Mientras que las técnicas y las instituciones constituyen más bien. Los elementos materiales. Sus elementos espirituales y psicológicos. Representaciones colectivas de una comunidad. Que son en cierta forma. Creencias, ideologías y mitos. Es decir. En cierto sentido la sociedad es el conjunto de representaciones. La naturaleza. Los hombres. Los útiles. Las máquinas. El ejército. Entre otras. Tipos de creencias. Sino que son únicamente opiniones subjetivas. Sobre el conocimiento objetivo de los hechos. Se denominan creencias porque no reposan. La expresión material que revisten libros, fotografías y signos. Las ideologías y los mitos traducen en principio sistema de valores. Toda sociedad descansa sobre definiciones del bien y del mal. Lo justo e injusto. Y eso constituye un sistema de valores. Sea en contra o en torno al poder. En la vida política sirven para movilizar a los ciudadanos. Los mitos y las ideologías desempeñan el mismo papel. Y las creencias más espontáneas e irracionales se llaman mitos. Las ideologías son creencias más elaboradas y racionales. Las otras son estados de conciencia dejando aparte. Poseen una existencia objetiva y material. Por ejemplo, el suelo. Realidades exteriores a la conciencia. Las cuales. Pero entre estas representaciones colectivas. Hay. Que se hacen sobre ella sus miembros. La legitimidad es una creencia que depende de los mitos y las ideologías. Existe un consenso en una sociedad cuando existe. Esta se refiere a las ideologías y no a los mitos. Primero, el nivel de vida. La cualidad de asalariado. Principalmente en las elecciones y las actitudes de los ciudadanos. Hay cinco elementos que desempeñan. La conciencia política. De gobierno que juzga legitimar. Entre sus miembros un acuerdo general sobre la forma. El consenso. Cada ideología trata de definir la imagen de un gobierno ideal. Extendidos en la sociedad. O de no asalariado. Y la pertenencia social en general. Conjuntos culturales. Y representaciones colectivas. Singulares que constituyen los conjuntos culturales. Se entremezclan en la realidad de acuerdo con combinaciones. Como los geográficos, técnicos e instituciones. El conjunto de los elementos que componen a una comunidad. Y quinto, la simpatía por un partido político. Tercero, el nivel de instrucción. Cuarto, la religión. Tercero, el nivel de instrucción. Cuarto, la religión. Y quinto, la simpatía. Segundo, el grupo de edad y de sexo. Luego duetricamos un politique ampliando. Seleccionando un conflicto. El convertido. T Woj. De acuerdo. Ala.